He guardado este tuit, pero he visto que Enrique había subido un vídeo, pero no me he enterado de nada porque he buscado y no he encontrado nada. Me he estado mirando los directos de AVE Nocturna, pero no he encontrado nada. Cuando he anunciado el directo, mucha gente me ha puesto que si apoyo a AVE Nocturna. ¿Qué le ha pasado a AVE Nocturna? ¿Qué le ha pasado? Yo apoyo a AVE Nocturna y además la he escrito por privado y es que es para flipar. Porque lo que no se puede consentir es insultos por privado, insultos en público, porque te lleves bien con personas. Porque te lleves bien con personas. Pilar dice, tengo que decir que la otra TV de la chavalería es la bomba sacando la última hora de todo. Lo sé, Pilar, lo sé. La otra TV, miradlo, en michavaleria.com, ¿vale? Es el medio de comunicación que va a revolucionar todo. Me debes pasta. Que la han insultado. Te debo pasta. Me debes pasta. El otro día hice un vídeo promocionando la otra TV, chaval. Ah, ¿no lo vi? No me di cuenta, tío. No lo vi casi todo lo que estuve. ¿Entonces no pasa a AVE Nocturna? Que lo de AVE Nocturna... Sí, Carmen, Carmen. Sí, pendiente. Estuve de moderadora en lo de Antonio David y Antonio David pues lo soltó igual. Soltó por ahí pues palos para un lado y para otro. Más que para un lado y para el otro. Y entonces la han estado criticando. La han estado criticando. Y que tenía que ser culpa AVE Nocturna de lo que haga Antonio David. Porque como Enrique iba a hacer lo de Úndeme con ella, pues ya está que no colabores con este, porque con Javi no, porque con el otro. A ver, en resumen y yo pasaría del tema si no quieres hablar del tema de salseo de YouTube. Yo he tomado la determinación y Javi y Javi pasamos, claro. El resumen es que ya están bombardeando a mensajes, intentando coaccionarla para que colabore o se posicione con unos u otros. Y en el directo de hoy ya se ha plantado. Ha dicho que es mayorcita y que ella va a colaborar con quien le dé la gana cuando le dé la gana. Fin. Pues si la mujer no se mete en nada nunca. Bueno, Amparo, venga, te mandamos un beso enorme y aquí tienes todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. O sea, es que si precisamente alguien se ha mantenido al margen y ha sido educada con todo el mundo, ha sido ella. Por eso me da rabia. No hablar de otros youtubers, tío, como ha tomado la determinación Javi que le escuché el otro día. Cada uno hace su trabajo y ya está ahí. A ver, mi canal es Javi el Canijo. El que quiera saber los chismes de los youtubers está en Javi el Canijo. Eso es otro canal que si es de YouTube. Sí, claro. Ahí ya no me va a decir que no te dejo. Para tomar esa decisión, la han tenido que tirar de las orejas como más que en Málaga. Pero que quiero decir una cosa. Va a tirar el enrique de las orejas. Me gustaría decir una cosa. Por supuesto que hay que respetar a las personas que a Ebenocturna le dicen cosas, porque es la opinión, pero también que respeten a Ebenocturna y a la gente. Si en un momento de calentón les mandan a la mierda. Hay que respetar a Ebenocturna. Nos pasó el otro día, hablando de lo que tú ya sabes. Nosotros somos personas y hay un momento que también nos rebosa el vaso. Y oye, somos personas y también nos podemos poner un poquito calientes. Yo el otro día... Somos personas humanas. Con otro canal. Con un canal que lleva meses insultando, tío. Entonces, claro, todo el mundo tiene sus límites. No, no. Yo aquí, en este canal, a ver, nos debemos a la audiencia al final. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo veo a todo el mundo en personajes públicos por igual. Pero bueno, como nos debemos a la audiencia y los números se notan y... O sea, esto es como cuando Telecinco, ¿no? Telecinco, cuando tiene un fallo de audiencia, tiene que decir dónde está el problema. Telecinco no lo hace, pero yo sí lo hago. Entonces, si la gente no quiere esto, pues no se lo doy. A ver, ya está. A ver, el otro canal... Cada uno a su rollo, tío, y ya está. Y aquí hablamos del corazón. La gente lo irá viendo. Claro, pero un poco por alusión, porque la ha pasado por Antonio David, ¿no? Que si se pretende composicionar, no sé qué, no sé cuánto. También a lo mejor ha sido por mi vídeo de ayer, que he dicho que va a colaborar las cuatro próximas semanas en nuestro canal. Y a lo mejor hay cierta gente que sí le gusta que esté con Karimán, pero conmigo no, o al revés, o con ninguno de los dos, o con uno sí, con otro no. También a lo mejor que va a venir aquí algunos días y a la gente no le parece bien. Entonces, en fin, yo creo que si os gusta Amparo, que me imagino que sí, pues las tenéis que ver y punto. Si no os gusta Amparo cuando está conmigo, no la veáis cuando está conmigo, pero cuando estés sola la veis. A mí me encantan los mensajes. A mí me encantan los mensajes cuando vengo aquí a colaborar con mi amigo Javi, con mi amigo Enrique, con quien sea, cuando me ponen hoy no lo voy a ver porque estás con Javi. O de repente a Enrique he visto yo mensajes que hoy no lo voy a ver porque está hablando claro. Hoy no lo voy a ver tal, pero te sigo. Simplemente en ese momento no lo quiero ver porque estás con otro o porque estoy yo. Eso es lo que hay que hacer. No hay que insultar, no hay que menospreciar. Yo lo veo como decía el otro día Diego Arrabal. Tendríamos que dejarnos de estas tonterías en plan, por supuesto, a quien no puedas ver no lo vayas a invitar a tu casa a comer. Un beso, Gero, el otro salseo también en la bomba. Oye, que el otro salseo es de la chamanería. Y un beso a Lizardo. Lizardo, gracias por el bizum. Te mando un beso, tío. Beso, beso a Lizardo también. Yo lo veo como Diego Arrabal, tío. Que Diego Arrabal, no sé si le... Creo que he sido yo el único que le ha cogido el guante y no le habéis contestado a ninguno. Que él lo que propone, ya lo hablé yo con él en su día cuando me llevaba con él, cuando empezamos a hablar. Y era que, coño, vamos a ver. Cuando tú vas a la tele, tú te encuentras sentado a un Abel Enro, a un Miguel Frigenti, a un Antonio Abí, a un Miguel Temprano y a un Antonio Rossi que están debatiendo. Y cada uno tiene sus ideas diferentes y contrarias. Y la gracia es que se encuentren en un programa y estén debatiendo. Porque claro, si nada más que nos juntamos aquí en el programa, los que nos llevamos, vamos a estar todos los días... Vale, vale, vale. Pues en alusión a esto entonces, Diego, quedas... Bueno, no sé si lo puedo hacer. Diego, quedas invitado, te recojo el guante. Yo no tengo ningún problema contigo y tú lo sabes. Y espero que tú conmigo tampoco. Y si quieres venir, aquí estás invitado y ya está. Coño, es más bronca que he tenido yo con él, pero eso ya es aparte. No estaremos de acuerdo en algunas cosas, pero es trabajo, vamos a debatirlo. O sea, no hay ningún problema. Claro. Quiero aprovechar para invitar también a Alberto Mene, que la verdad nos cae estupendo. A mí me encantaría traerlo a estos de los jueves, pero como es... Gran profesional. No lo quiero molestar, pero bueno, aquí está invitadísimo. Que queda dicho por nuestra parte, que si quiere venir, está invitado y que nos haría muchísima ilusión, que es un gran profesional y a mí me encantaría coincidir con él algún día.